Hacia las 2 de la madrugada del pasado domingo, la explosión de una granada de guerra generó pánico en los asistentes a las festividades del municipio de la región del Catatumbo. Según fuentes en la zona que estaban departiendo los eventos musicales, el artefacto fue lanzado contra miembros de la fuerza pública que se encontraban en el sitio adelantando acciones de seguridad y control. Cuando uno de los artistas realizaba su presentación, se escuchó la detonación, generando la reacción en el público, que entró en pánico corriendo a buscar refugio. En el lugar quedaron heridos dos militares, uno de ellos con una pierna destrozada, aseguró una persona que estaba cerca. Entre tanto, otro soldado y siete civiles resultaron afectados por escrituras. De inmediato fueron llevados al centro de salud y por la gravedad se dispuso su traslado en helicóptero hacia el hospital de Ocaña. Igualmente se dispuso por parte de las autoridades administrativas la cancelación de las actividades programadas para el día domingo en el marco de los cumpleaños 207 de fundación del municipio de Teorama. El hecho se registró en una zona donde hace presencia el ELN y disidencias del desmovilizado frente 33 de las FARC.